¡Suscríbete al canal! Sí, es tremendo, es tremendo, y me llama mucho la atención que me digas esto porque yo también tuve tres funerales que me afectaron mucho también por esas fechas, aquí hay testigos de eso, entonces dices ¿qué onda con esto? O sea, ¿qué fuerte energía está pasando ahorita el planeta que estamos viviendo tanto dolor que te llega tan de fondo que no puedes a veces ni tolerarlo, ¿no? Y digo, en tu caso fueron personas demasiado cercanas, en mi caso también una, pero bueno, no, todos, todos son cercanos, ¿no? Toda la gente que uno quiere cercana a ti. Sí, porque recuerda que dicen que Dios te da una familia, pero tus amigos tú los eliges. Así es, ¿no? Y te da amigos para compensar eso. Así es, así es, muchas veces. Para compensar la familia que te dio. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Ajá. Entonces todo, todo tu conocimiento, Karen, que tú has llevado, llevas diez libros ya. Diez libros, el de Rigo Tobar que te digo, el de Karen Entrevistas, y después cuando ya estoy estudiando con el maestro, a los siete años de estar estudiando con él es cuando publico el primer libro de magia. De magia. Ajá, que se llama, se llamaba Moderno Formulario de Hechicería. Yo lo tengo. Ah, por Dios. Yo lo tengo, creo, y te digo porque lo tenía mi mamá, o sea, lo tenía mi mamá, digo, más o menos, digo, no eres muy grande, pero te digo que mi mamá ya, este, en esa época ya también estaba de venta en todos lados, y ahí teníamos todos. Todos los libros. Mi mamá también es cartomanciana, fíjate. No me digas, Ana. Sí, tengo, tengo familia de, de brujos, te digo, de magos, hechiceras, o. Ajá. Sí, mi mamá lee las cartas impresionantes. De gente sabio así. Huica viene de guays, ¿no? Con una, con una. Con una mente muy desarrollada. Sí, una evidencia impresionante. No me digas. Sí, con evidencias impresionantes y este, sí, claro. Entonces, te digo que por eso las diocidencias se dan, yo no creo en las coincidencias. Entonces, este, el otro día que te, que la vi, que te vi en el teatro, dije, no, tienes que ir a mi programa. Karen Lara, pues imagínate, de toda mi vida te conozco. Ay, qué linda. Sin conocerte te conozco de toda mi vida, ¿no? Ah, no, claro, sí. Oye, luego le presumo a mi hermano, el más chico. Ay, es que yo adoro a Luana, que no sé qué dice. Pero nunca se habla, nunca se ven. A veces no es necesario, le digo, porque en el astral todo mundo nos encontramos. Así es. Y todas las personas que estamos medio interconectadas en este tipo de cosas espirituales, pues yo creo que somos como una hermandad, ¿no? Como una hermandad, claro. Después de este libro que hiciste de primero, después de siete años de estar estudiando magia, ¿qué otro libro escribes? Entonces escribo el recetario de magia blanca. ¿Y de dónde surge hacer el recetario de magia blanca? De todas las recetas que yo ya tenía recopiladas. Las que esas ya fueron recopiladas. Ya fueron recopiladas. Todo el primero fue de todo lo que tú fuiste aprendiendo. Exactamente. Y el segundo es de todo lo que recopilaste en la República Mexicana con tus giras. Así es, con nuestros chamanes queridos, con el Leodoro Benavides, que en paz descanse, un gran chaman. ¿Tú conociste a Pachita? Claro. Yo no conocía a Pachita, pero como tanta gente de esto habla de ella. ¿Sabes quién me llevó con Pachita? A Leodan. A Leodan le encanta la magia. Bueno, ahora yo es cristiano, creo, pero... Pero antes... Sí, bueno. Antes era hasta ayudante de Pachita. No me digas. Leó a Leonardo Fabio y llevó a muchísimos artistas, a Piero incluso lo llevó, etcétera, para que los atendiera Pachita. Y yo conocí muy bien y conozco a Guillermo, su hijo. Pachita también otro de los seres de luz más grandes que había. Sí, verdad. Era una persona muy especial, pero sí tuviste el privilegio de conocerla. Conocerla, claro. A mí me curó de sinusitis y jamás en la vida me volvió a dar sinusitis. No me digas. ¿Cómo ves? No, qué maravilla. Pero te quiero contar que a mí hace como ocho años me dijeron que yo tenía muy poco tiempo de vida. Porque tenía dañado el hígado, tenía dañado el vaso, la vesícula y fue en un hospital. El hígado estaba dañado por el vaso. Por el vaso. El hígado, el vaso, la vesícula y todo. Sí. Y me daban precisamente cuatro meses de vida. Yo tengo un maestro de numerología que vive en Nueva York que se llama Edgardo Torralbo. Es un maestro maravilloso de numerología y con él aprendí. Entonces, yo le hablé llorando y le dije, oye, ¿en qué tránsito estoy? Dios mío, dime, por favor, porque ¿cómo es posible que me digan que solamente me quedan cuatro meses de vida? Sí, yo sé, si no lo he visto yo, ¿no? Ajá. Pero sí, todos los análisis estuvieron bien hechos, etcétera. Y sí, estaba muy dañado todo. Hace cuenta que el hígado parecía como un fantasma. Ok. Ajá. Pero todo eso también te puede llegar por algún desequilibrio que tú tengas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces le hablé a Edgardo Torralbo y le dije, oye, Edgardo, ya no vive Pachita, ¿verdad? Para que me ayude. Me dijo, no te preocupes, yo conozco un sanador. Que, por cierto, cuando las personas lo necesitan, él vive en Nueva York. Sí. Pero es uno de los mejores sanadores del mundo que he conocido. Porque tú, por ejemplo, cuando, cuando, él te cura con las manos y con un aceite. Pero si tú llevas una cámara o algo y quieres tomar tu operación, la ves físicamente. ¿Cómo la ves físicamente? Ajá, como operan los doctores. Ah, ok, sí. Con bisturí y todo. Ok. Que te abren y sale sangre y todo. Sí, sí, sí. Así hace cuenta. Digo, te sale sangre, todo, 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 todo. Ok. Pero no hay truco. Ok. Porque, lamentablemente, hubo, 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 hubo muchos sanadores que trajo Raúl Velasco a México. Sí, que usaban, este, higaditos de pollo, ¿te acuerdas? Oye, por favor. Sí, yo me acuerdo de todos esos cuantos. Ya le quité el tumor y salió un higadito de pollo. Y salió un higadito de pollo. No, no, no. Este sanador, sí, es, creo que hay dos nada más en el mundo, porque el tercero acaba de morir hace seis meses. Pero, nada más hay dos sanadores en todo el mundo. Y, este sanador es maravilloso. Y, veme aquí, ocho años. Y, cuando fui a hacerme el sanador. ¿Quién es? Es el reverendo, el reverendo del, de, ¿cómo se llama? Del templo de la fe. Y, él se llama Maladik, se apellida Maladik. Philip Maladik. Philip Maladik. Ajá. Vamos a buscarlo para traerlo el problema. Pues, fíjate que no aparece en internet ni nada. Fíjate que yo. Porque a él no le gusta. Ahorita está curando a Oprah Winfrey. No sé qué tenga, porque nunca te dice lo que tiene alguien. Yo lo escuché. Claro, como se crecía. Como que, cuando él tenía puesto su, su altavoz. Sí. Y, entonces, yo escuché que le dijo, Oprah, yo te veo en estos próximos, en octubre, etcétera, etcétera. No sé qué tenga. Pero la fue a curar. Él cura al Dalai Lama. Ajá. Y cura a muchas personas en la ONU. Ok, ok. Pero, entonces, este sanador, si es en serio, y la prueba soy yo. Porque, ocho años que ya no he tenido que estar en este mundo. Impresionante. Impresionante. Permíteme, Karen, tenemos que irnos a un corte, pero ahorita volvemos con esta historia muy interesante. Y, bueno, vamos a, en el último bloque que nos queda ya con Karen Lara, lamentable, de cómo se va la hora, ¿verdad? Así rapidísimo. A mí me sorprende. Y, bueno, con una charlista como tú, pues, qué mejor. Volvemos, amigos, estamos aquí en Entrevista. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos. Las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El Centro Comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, 3.800, en Coquimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Y ya estamos de vuelta, amigos, lamentablemente, en el último bloque. Y estábamos, nos quedamos con Philip Malady, que está operando ahorita. Oprah Winfrey fue el que te operó a ti, que una intervención en astral, ¿no? No, físico y en astral. Físico y astral, ¿no? Físico y astral. Porque yo creo que sí entran por otros lados también. No, te quiero decir que fue algo impresionante, porque yo voy dos veces al año a verlo. Y entonces, o tres según, y cuando él me analiza, o sea, él me estaba curando, yo cierro los ojos porque no quiero ver. Claro. Porque yo sí lo veo, obviamente, y lo ven las cámaras. Las cámaras sí lo detectan. El ojo humano, solo que seas vidente. Ajá. Ok. Entonces, yo me toco así tantito porque me dolió un poco el vientre y todas las manos llenas de sangre, imagínate la impresión. No, sí, bueno. Yo me quería ir a desmayar, pero bueno. El reverendo es un ser de luz maravilloso que Dios nos lo mandó, yo creo, para ayudarnos. Pero, ¿por qué lo mandó allá y no a África? Ah, y no a África. No, él es filipino. Él es filipino. Él es filipino, pero él vive en Nueva York porque como muchas personas... Fíjate un día... Por eso se llama Filip, porque es filipino. Filipino. Es un chiste baboso. Y él se lo lleva, muy bueno, él se lo lleva mucho a Europa a curar a grandes estadistas, etcétera, porque esto sí es cierto. Claro, claro. O sea, esto no es algo que sea un charlatán, ¿no? Entonces, cuando yo regresé al hospital a los siete meses, que regresé al hospital para que me hicieran nuevamente todos los análisis y todo lo que me tenían que hacer, el doctor no daba crédito. El doctor dijo, es que los milagros suceden, pero... Pero no tan rápido. Ahora sí creo que usted sea bruja. Claro que yo nunca le dije lo que había hecho, lo que había recurrido ni nada, pero realmente es asombroso. Asombroso, la verdad. El doctor, gracias a Edgardo Torralbo, podemos tener este sanador universal. ¡Qué maravilloso! Está maravilloso. Tú, por ejemplo, las personas pueden accesar a midestino.com, midestino.com, así se llama. Y ahí, Edgardo, o sea que a regañadientes, tomó algunas de las operaciones del reverendo y las subió al sitio. Claro, para que vean. Ajá, para que las personas puedan ver. Claro, vean lo que se logra. Con lo que se logra. Sí. Y ahí dice operaciones psíquicas. ¡Qué impresión! No, no, no. Es algo de verdad que lo que yo te diga es poco. O sea, a ti te han curado dos personas, pues de las que no existen muchas. No. Como era Pachita y como es este Filip Maladik. Así es. Y este, vaya, enfermé por lo que tuviste en el hígado, pues, ¿qué era? ¿cáncer que tuviste? Tuve cáncer. Tuviste cáncer. Claro, cáncer en el hígado. Y fíjate, qué raro yo no tomo. No, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? No, ya sabes, como la cirrosis, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, de pronto ya no. De pronto te dices, Dios mío, pero si no tomo. Es, por ejemplo, como el cáncer en el pulmón. Sí. Yo conozco personas que no fuman un cigarrillo. Muchísimas. Muchísimas y se enferman de cáncer en el pulmón, ¿no? Y les echan la culpa a los fumadores. Ah, sí. Pero no es cierto. O sea, desde antes se da así. Así es. Son situaciones muy extrañas, pero que yo estoy acostumbrada a convivir con ellas. Y también de genética. 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 Ahora, ¿qué proyectos tienes, Karen? Pues, mira, vamos a tener un curso para recibir el año nuevo al cual estás cordialmente invitada. Gracias. Si no te mando tú. Porque fíjate que es un curso que yo escribo 34 hojas de información conforme a tu signo, conforme a todo. Prácticamente, es decir, es algo muy especial. Claro, muy personal. Muy personal el curso. Y entonces hago una especie de folder, ¿verdad? Sí. Donde vienen todos esos datos. ¿Qué puedes comer, desayunar, cenar? Este, ¿qué piedra puedes usar? ¿Cómo te debes de limpiar los días uno de cada mes? Porque eso es muy importante. Y vamos a hablar ahorita de la... Uy, qué lástima. ¿Cuánto tiempo nos queda, señor? Este, porque nos querías platicar... Ahorita platicamos de este curso que vas a dar. Ajá. ¿Ahorita viene el curso? El curso va a ser hasta diciembre. Pero bueno, pero ya este programa va a salir en noviembre. 14 y 15 de diciembre. ¿14 y 15 de diciembre en dónde? En Baja California, 164. Baja California, 164, Colonia Condesa, ¿no? Sí. ¿O qué es Roma? Bueno, ya es Roma. Ya es Roma, ¿verdad? Ya nos la pasaron a Roma. Baja California, 164, ahí en la Colonia Roma. Y, pero pueden pedir informes después, a partir de noviembre, en el 55-747-218. 55-747-218. Y también nos ibas a comentar todo lo que viene ahorita para... Pues ya viene la época. Yo creo que hay una especie de alarma, alarma en todo el mundo, de todas las personas que tienen miedo del cambio vibracional que se va a dar. Entonces decías que ahorita está Sagitario o Retrógrado. ¿Cómo era lo que platicabas? Lo que pasa es que, bueno, tenemos también un tránsito de Saturno en la Escorpión. Saturno va al revés, ¿no? Sí. Va en contra. Y es lento. Sí. Entonces dura dos años y medio. Amigos míos, Libra, que tuvieron a Saturno el año pasado en su signo, me decían, ay, ¿cómo va a ser eso, por favor? Bueno, uno se enfermó de pulmonía, al otro lamentablemente se le murió un familiar, así. Y ahorita, pues, ¿sobre qué signo está? Sobre escorpión. Sobre escorpión. Ay, te toca. Me toca. Te toca. Bueno, ya inauguraste, ¿no? Con lo que me comentabas, ya te pasó. Ya, porque desde meses antes empiezas a sentir la influencia de un signo. Por ejemplo, Aries. Aries, ¿qué pasa con Aries cuando tiene, cuando está Saturno en escorpión? Mi marido es Aries. Ah, bueno. Entonces ahí vienen muchos cambios de pensamiento. Se tiene que estar revisando continuamente con el doctor, al igual que Tauro. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios genéticos incluso que pueden ocasionarse, pero que se pueden prevenir. Claro. Si uno previene, si uno va al doctor, etcétera. Claro, claro. Ahí hay una prevención maravillosa. Para eso es la astrología, finalmente, es preventiva. Claro, es preventiva porque la astrología no decreta, solamente avisa. Claro. Ajá. Pero entonces, por ejemplo, Aries. Aries también puede lograr grandes éxitos financieros siempre y cuando controle su carácter y ayude a los demás. Ajá, que sea altruista. Que sea altruista para que le llegue toda esa vibración positiva, el Dharma y todo lo que te puede dar también un Saturno en escorpión. Ok. Viene un cambio de espiritualidad muy fuerte a nivel mundial. Sí, claro. Porque, claro, por eso todo el mundo está hablando del 21 de diciembre, que es un campo energético o una puerta tridimensional que se abre también cuando son todas las festividades mágicas de las que estábamos hablando al principio. Claro, claro. Ajá. Entonces, esta puerta tridimensional que se abre es maravillosa porque es cuando tú puedes pedir todos tus deseos y todas tus cosas. Porque los ángeles y todos los seres de luz, los tronos, los serafines, los coros, etcétera. Que ahorita están cantando. Están como que más, están como que más cerca de la madre tierra y nosotros hacemos nuestras peticiones. Claro. Entonces, por ejemplo, con ese tránsito, te digo, de Saturno en escorpión, por ejemplo, a Géminis le indica que tiene que cuidar muchísimo todo lo que son sus articulaciones porque incluso de un día para otro Géminis puede sentir que las piernas se le duermen. Ok. Ajá. Aunque Géminis rija la garganta. La garganta. Pero estamos hablando de algo energético. Sí. Que puede pasar. Entonces, Géminis es muy nervioso y Géminis tiene que controlar mucho sus nervios porque de lo contrario puede tener accidentes graves. Ok. Ok. No atropezones. Rápidamente voy con cáncer. Sí. Cáncer del estómago. El estómago para cáncer va a ser vital también. Todos los órganos internos como son también hígado, páncreas, vaso, etcétera. Todo eso también se lo tiene que cuidar muchísimo. Vesícula. Y aparte de todo, que no puede estar tan, tan, este, jarrito de tlaquepaque, la verdad. Se sienten mucho. Sí. Se sienten demasiado. De cualquier cosa. De cualquier cosa. Pueden llegar a tener infidelidades por parte de su pareja o por parte de ellos mismos y se pueden descubrir y entonces hasta luego cáncer. Porque va a tener una ruptura. Ahora, a nivel mundial, todo mundo va a tener rupturas. Ok. Incluso las grandes empresas pueden romper, pueden romper. Las negociaciones o acabar una sociedad. O de pronto una amistad puede surgir que te dé una mala sorpresa y te robe, etcétera. Sí, sí, sí. Traiciones. Traiciones. Muchísimas. Ok. Eso es en Saturno, en Escorpión. Sigamos rápidamente con Leo, porque sé que el tiempo te apremia. Y Leo, por ejemplo. Me hace el lente, Leo. Leo, ya sabemos que rige el corazón. Pero no es precisamente el corazón el que tiene que cuidar, sino en general que no le salga alguna hernia yatal. Tiene que estarse fijando muy bien en todo lo que sea. Las carótidas también, porque las carótidas, acuérdate que rigen muchas cosas, ¿no? El corazón, etcétera, etcétera. Muchísimas. Y es algo muy fuerte, las carótidas. Entonces, Leo tiene que ver eso. No tanto las enfermedades cardiovasculares, sino más bien lo otro. Ok. Después seguimos con Virgo. Virgo es ordenado, ya sabemos, etcétera, pero se va a hacer un poco desordenado con este trabajo. Vaya. Oye, no, yo conozco virus que son así como, pero qué bárbaro, ¿no? Regálales un jabón. Los quieres tener de secretarios, ¿no? Así es. De trabajadores, pero nunca que sean tus jefes. Yo tengo una amiga que es Virgo y siempre, ay Dios mío, me anda dirigiendo la vida. Sí, sí, sí. Sí, te lo juro, ¿no? Son como las agitarios, ¿no? Su hijo a veces no la aguanta la pobre, ¿no? Bueno, Virgo, Virgo, por ejemplo, puede tener también problemas con la familia. Ok. Entonces debe tener muchísimo cuidado de no alterarse, porque se va a convertir en un ser más nervioso. Ok. Ajá, entonces seguimos con Libra, que acaba de salir Saturno precisamente de su signo. Ay, qué bueno. Y que obviamente los pobres ya empiezan a respirar, les va a ir muy bien. Ay, qué bueno. Muy bien, pero hay mucha transformación en su vida y tienen que, ellos tener sobre todo mucha concentración, porque ya sabes que son distraídos. Sí, sí, sí. Entonces en busca del equilibrio. Son muy bonitos, ¿no? Se desequilibra, ¿no? Los Libras son muy bonitos físicamente. Son muy dulces, son lindos, ¿no? Son generalmente la gente que conozco Libra que es muy bonita. Y entonces pueden llegar a tener con este Saturno algunos conflictos también en el trabajo. Ok. En el trabajo tienen que cuidar mucho su trabajo y no distraerse para no perderlo. Después seguimos con Scorpio, que ya ni te cuento. Pero Scorpio, por ejemplo, fíjate que puede sacar gran partido porque se ha portado bien. Puede recibir retribución de lo bien que se ha portado. Además, ahorita tiene al Sol y a Mercurio en su signo. Entonces, el tránsito de Mercurio le aligera lo de Saturno, ¿verdad? Definitivamente. Y después de eso tenemos Sagitario. Sagitario tiene también que cuidar muchísimo lo que es la cabeza. Debe revisar mucho sus frenos de sus coches. Ok. Si conduce, si no conduce. Los frenos emocionales y todo, ¿no? Ajá, todos los frenos. Aguantarse. Y aparte de eso, revisar. Son iracundos, ¿no? Sí, el gas también lo tienen que revisar mucho. Por eso ha habido tantos incendios. Ok. Con gas de ejercicio. Sí, sí, sí. Pero precisamente, entonces hay que tener mucho cuidado los Sagitario, sobre todo en ese sentido. Revisar todo el mundo, todos los signos que no existan agujeritos en las casas. Porque por ahí se va toda la energía. Ok. Y por ahí se va el dinero. Por las goteras y por todos los lados. Por las goteras y todo eso. Y la humedad. Ok. Eso es para todos. Ok. Y aparte de eso, bueno, Capricornio rápidamente, el rey del capricho. El rey del capricho puede llegar a tener problemas. Caprichornios, les dicen. Caprichornios, sí. También muy trabajadores. Mucho. Muy. Pero fíjate que en esta época de Saturno, en Escorpión, ellos, por ejemplo, se hacen más espirituales. Pero cambian, cambia mucho su forma de ser. Te pensabas de cuenta que estás tratando con un Acuario o con un Géminis. Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tienen que ser muy estables en lo que buscan en la vida. Ok. Bueno, por otra parte, bueno, seguimos con Acuario. Acuario, yo soy Locuario. Locuario, que le digo yo de cariño. Locuario, conocenme a este Leo. Ay, pero son divinos. Los Acuarios de verdad son encantados. No, la verdad sí. No es por nada, pero sí son encantados. ¿Cuántos artistas hay, no? Pintores, inventores. De todo, ¿verdad? Escritores, sí. Escritores y todo. Son muy creativos. Y aparte de eso, se aburren de estar en un solo sitio. Igual que Géminis. Bueno, Acuario con lo que tiene que cuidar muchísimo es su respiración. Ok. Aprender a respirar para Acuario en este tránsito es muy importante porque a veces, precisamente por lo inquieto que son, por lo creativo que son, no respiran bien y puede venir la escolitis crónica. Ok. Entonces, hay que cuidar mucho. También, para Pisces, los órganos sexuales, escorpión y cáncer, los órganos sexuales deben cuidarse muchísimo porque... Infecciones. 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 Hay que poner, este, ¿cómo se llama? El papelito alrededor cuando vayas a un baño público. Ajá. Ay, Karen, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí. No, nos faltó mucho tiempo, ¿eh? Nos faltó, nos faltó otro programa. Pero bueno, te voy, te quedas amenazada para venir de nuevo aquí a platicarnos de tus cursos, de lo que tú quieras. Ya sabes, tu casa. Y es tu casa en serio, te lo digo en serio. Como dijo Fox, en tu casa, en tu casa, en mi casa, en tu casa, en mi casa, en tu casa. Oh, thank you. Que eso fue buenísimo, ¿no? Ya sabes, aquí es tu casa. Felicísima de haberte tenido una entrevista de verdad. Eres una gran charlista. Y obviamente con una sapiencia y una sabiduría maravillosa. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, Karen. Muchas gracias y que Dios y los ángeles bendigan e iluminen su camino. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo soy Luana Garda y los espero para la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.